Eh, no, porque dicen que ahorran, pero no. Otros dicen que no por el turismo, así que creería que no. ¿En lo personal te incomoda el cambio de edad? No, a mí para nada, porque trabajo en la mañana, en el día, no. ¿Te daría lo mismo entonces? Me daría lo mismo. Si favorece a la economía del país, a favor, por supuesto. ¿En lo personal? En lo personal, tanto me da, tanto me da. Pero digo, siempre hay que pensar que favorezca a los demás, ¿no es cierto? Sí, para mí, a favor, porque trabajo para afuera, más claro, más temprano. Trabajamos y más temprano descansamos. ¿La hora solar, la luz del mediodía y demás, no te molesta? No, no, por ahora. ¿En los cambios de horas anteriores te adoptaste enseguida? Sí, sí, por ahora vengo limpio. O sea que vos ves con buenos ojos el cambio de horas. Sí. Muy bien. En contra. ¿Aquí en Uruguay? En contra. ¿En contra? En contra, sí, porque ya se me rompe el esquema todo otra vez. ¿En los cambios de horas anteriores cómo te fue? ¿Te adoptaste? ¿Te costó adaptarte? No, ahora estaba bien. Ya habíamos quedado bien. Ahora otra vez a cambiar de horas, no, otra vez no. Estaría bueno, ¿no? Para mí no. ¿En lo personal? ¿En lo personal? No sé, pero... ¿Los otras veces hubo cambio de horas? ¿Te resultó incómodo? ¿Te adaptaste enseguida? ¿El calor? ¿Dormí menos horas? Cambia, ¿no? Cambia mucho, cambia, ¿no? Porque, yo qué sé, extrañé la hora de tuya. Pero, no sé, ¿qué decían ellos? Hay que dormir poco. ¿Y tú estás en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo, sí. Que siga la hora normal. Que siga la hora normal. Y yo diría que en contra, ¿no? ¿Te costó adaptarte la vez anterior? ¿Cómo? ¿La vez anterior te costó adaptarte al nuevo horario? Claro, porque es como romper la rutina, ¿no? Venir de un hábito a cambiar al otro es muy distinto. En contra. ¿En qué te complica? ¿En qué te dificulta? Por el tema del trabajo. Sí, sí, sí. Aparte, el año pasado ya funcionó eso y sería un retroceso, ¿no? ¿Entendés cuando se dice que se ahorraría energía con este cambio de horas? Sí, no creo. Se está perdiendo en muchas cosas más, ¿no? Sí. En contra. ¿Sí? ¿Les cambia mucho el hábito? Sí. ¿En dónde sienten ustedes que más se nota el cambio de horas? ¿A la hora de comer? ¿A la hora de levantarse? Y en la mañana, porque, viste, que se te querés acordar ya hace mediodía y ya te lo sé. A mí se me complica la mañana. A mí no, en realidad, yo pienso que no nos favorecen nada. ¿La explicación que hay del ahorro energético, se entiende? ¿O hay mucha gente que dice que se tira por otro lado eso que se ahorra? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Fíjate vos que a nosotros no nos favorecen nada, viste, porque, al contrario, cada vez pagamos más luz. En mi caso, cada vez pagamos más luz. Nosotros no vemos la ventaja, viste, de que te rebajan la luz porque nosotros, yo la verdad que no entiendo en qué.